Ese dron, por acá tenemos a Josué, ahí está Josué, bro, ahí está Josué, tiene a uno en frente, papá, son dos, se bajó el primero, papá, se bajó el primero, lo va a extinguir, se lo llevó, ahora va por el segundo, va por el segundo, señoras y señores, ahí se va a pasar, uy, le está pegando, se va a pasar, y no puede, contra la furia del señor Josué, que está haciendo de la suya, Lanza el ataque, papá, ahí está, con la, uy, se lo tumbó, bueno, la jugada, buen disparo a la cabeza, dos de noventa, y vuelve, no parece, bro, dos de ciento veintiséis, que nos terminan poniendo en cuatro al final, y se despide, bro.